¡Suscríbete al canal! Dejad un buen like si os está gustando el torneo, suscribiros y nada, vamos a comenzar, estaréis viendo en pantalla los octavos como quedaron, hoy vamos a comenzar con el grupo de los almirantes, claro, por la izquierda y nada, vamos con el primer enfrentamiento, Fusitora, bueno, la fruta de Fusitora o de su espada, contra la Pika Pika no Mi, de cual es usuario, quizá ahora mismo. Bueno, vamos a comenzar, estos van a ser los criterios a utilizar para determinar qué fruta es mejor y no simplemente basarnos en qué usuario ganaría según los usuarios que hemos visto hasta ahora. Y nada, el primer criterio es Versus, a ver, ¿qué tenemos que decir? Sí, el Versus va a ser el enfrentamiento directo, que aquí sí nos vamos a basar un poco más en lo que hemos visto en la serie y nada, de ahí saldrá, digamos, un vencedor en combate, por decirlo de alguna forma. Sí, algo así como que se enfrentaran el usuario de esa fruta contra el usuario de esa fruta y veríamos cuál es más poderosa sobre la otra, teniendo en cuenta debilidades y todo eso, como no mi, y tal. Un combate real, vamos. Claro, el enfrentamiento directo sería, por ejemplo, si hubiera tocado algo muy como Luffy contra la de Nel, ganaría Luffy automáticamente el punto porque en un enfrentamiento directo tendría mucha más ventaja Luffy. Mucha más ventaja, no es que sea inmune ni nada de eso, que es inmune en alguna parte, pero Nel puede calentar el hierro como dice el oro y atravesarle y ya está, pero bueno, ventaja, simplemente ventaja. Luego tenemos el segundo criterio, que sería poder, que incluye el poder destructivo, el poder que le da al usuario para hacerle más fuerte, si cambia su forma en caso de que sea Zoan, ese tipo de cosas. ¿Cuál es más destructiva? ¿Cuál hace más poderoso al personaje? El tercer punto es la versatilidad, que sería, por decirlo de alguna forma, las distintas aplicaciones que tiene la fruta en pelea y en general. Luego pasaríamos al siguiente criterio para todas las peleas, que va a ser movilidad, es decir, esto mide la movilidad que le aporta la economía al usuario, por lo que hemos visto y por lo que podemos llegar a imaginar. Es decir, por ejemplo, en este caso la pica-pica le da muchísima movilidad a su usuario, haciéndole capaz de moverse a la velocidad de la luz prácticamente. Otro ejemplo que sería al revés, un handicap, sería por ejemplo la Zoan de Jack, por ejemplo, que le hace un mamuto inmenso, o sea, su movilidad muy reducida. Pero bueno, es un ejemplo, sin más. Y por último... La adaptación, que sería, pues, con los poderes de la fruta, cómo se puede adaptar al medio mejor el usuario de una forma u otra. Y bueno, nada, estos son los cinco puntos que vamos a tener en cuenta y esperemos que sea fácil determinarlo. Sí, que sea riguroso y que de verdad saquemos qué fruta es mejor que otra, con la que le ha tocado. A ver, que igualmente es muy difícil, porque es muy difícil valorarlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Es muy difícil de medir, pero vamos a intentar que con estos cinco criterios sea más entretenido y tenga un poquito más de lógica, por así decirlo. Así que vamos, primero con el criterio versus fruta de furitora, que la vamos a llamar así todo el rato porque el nombre no existe. Gravito, gravito no mi, como queréis llamarlo en la camas. Fruta de furitora o de la espada, así que iremos, fruta de furitora, contra pica pica no mi. Si esto fuera un enfrentamiento directo, ¿qué pasaría? Ya comentamos hace tiempo, bueno, hace tiempo en otro vídeo. En otro vídeo sí, decimos lo de la gravedad que le podía aplastar y todo eso, y podía huir con la luz. Sí, es más, un suscriptor aseguró en los comentarios que sí que es verdad, que la gravedad puede controlar incluso la luz, que los agujeros negros es lo que hace, que se tragan hasta la luz, mueven sus partículas, algo así, no lo tengo muy claro, no soy científico, algo así. Y que la gravedad de por sí tendría ventaja sobre la luz. Sí, puede ser, pero a ver, también hemos dicho que en el versus lo que hay que hacer es guiarse un poco por lo que hemos visto. Y es verdad que en combate parece mucho más fuerte la pica pica no mi. En Kizaru, eso es cierto, pero a nivel de combate, habilidades de combate, parece que la pica pica le puede dar una paliza. Bueno, paliza en el sentido de explosiones y tal y cual, pero furitora con los de... No, más que nada por la velocidad y todo eso, en plan, está el otro, por mucho que controla la gravedad, lo veo más como defensa contra la pica pica que como ataque, porque realmente si se mueve a esa velocidad... También es verdad que a furitora solo hemos visto defenderse, siempre, no atacar muy osalamente. Y, por ejemplo, es que si estamos en el caso de furitora, porque claro, es el que la tiene, si fuese verdad que la tiene la espada, si se centra el usuario de la pica pica en quitarle la espada de alguna forma... Bueno, eso no... Bueno, es que es... Todavía no puedes saber, si vamos a pensar que la tiene furitora, que es lo lógico, aunque hay indicios de que la puede tener la espada y ya está. Bueno, lo que es versus enfrentamiento directo al criterio... Es que yo lo veo muy igualado, eh. Podría estar igualado, pero es eso, ¿quién tiene ventaja sobre la otra? En este caso, si lo pensamos, pues está claro que la desgravedad es algo muy, muy, muy grande a nivel de la vida real, entonces podemos pensar que va a tener ventaja sobre casi todas. Sí, a ver, es que es un poder inmenso, lo que pasa es que... A ver, hemos visto cositas de esa fruta, pero aún pienso que no hemos visto nada de todo el poder que puede tener. Incluso la pica pica tampoco. Sí, pero bueno, es lo que te digo, que yo he visto más poder de combate en la pica pica, pero también porque hemos visto a Kizaru repartir, y a furitora no. No sé, yo con la explicación científica de todo eso creo que tendría ventaja por elemento, por así decirlo, la tendría a furitora. Por mucho que la pica pica sea muy poderosa y en teoría pueda quizar su... Eh, quizar su... A ver. En teoría puede quizar un moverse a la velocidad de la luz y todo eso. También lo que he dicho de defenderse es que realmente se quedarían igual. Quiero decir, si solo se defiende Fujitora, por decirlo así, tampoco Kizaru o el usuario de la pica pica podría hacer nada. Entonces, si tenemos en cuenta que también tiene un potencial de ataque espectacular la de Fujitora, pues igual se tiene que llevar el punto. Yo ya votamos, en este caso como hay 5 criterios, no era como el versus de pelea contra pelea, votamos cada uno y no podemos ponernos de acuerdo, aquí podemos votar. Hay que decidir un poco más rápido. Claro. Para mí, si hay réplica, si los dos votamos distinto, pues el versus se anula ese criterio y se queda a cero. Para mí, esto, el versus, no sé por qué, pero se lo haría a furitora. Tengo la sensación de que la fruta, bueno, a furitora no, a la kumanomi, creo que le da ventaja a la fruta de furitora. Su elemento respecto a la Kizaru. Sí, es verdad que yo las veo muy igualadas, pero se lo voy a dar en un 51-49. Sí, algo así, es complicado. Porque si no, podríamos estar discutiendo de esto horas. Sí, es muy complicado, yo creo que estamos haciendo lo correcto, así que este punto, para furitora, o su fruta. Todo el rato voy a decir eso, pero es para su fruta, aunque diga furitora me refiero a su fruta, esto es un torneo de kumanomi. Pasemos al poder, poder destructivo y tal y cual. A ver, aquí yo es que... Aquí es más complicado, ¿eh? No, para mí no, o sea, para mí la de furitora la veo en cuanto a poder destructivo como tal. Es que destructivo, sí, por los meteoritos y todo eso. Es verdad que la de Kizaru... Joder, y agujeros negros... Sí, sí, ese. Vete a saber. Sí, es que la de Kizaru parece poderosa en el sentido de, buah, te doy una patada y explota un árbol gigante de estos de... Claro. De Sabaody, pero es que el otro tío te está traiendo meteoritos a la Tierra. O sea, que si te pones a imaginar qué va a hacer Kizaru, a lo mejor cargarse una puta isla de... Claro. Pero es que furitora, depende del meteorito que te traiga. Claro. Imagínate, es que hasta qué nivel puedes llegar, es que no lo sabemos. O varios, en plan... Varios meteoritos a lo Madara, a lo Sephiroth, y hacer una movida. Entonces yo pienso, yo aquí ya voy a votar... Yo en poder diría la fruta de furitora. Furitora. Pero poder destructivo, estamos hablando. Sí, sí, poder destructivo a lo mejor es más fuerte de Kizaru, pero en cuanto a poder, poder destructivo, pero creo que la de furitora. Como se lleve otra furitora... Sí, ya habría ganado. Se frota. A ver, versatilidad. O sea, aplicaciones fuera de las peleas, utilidades, etc. Hostia, eh. Es que ninguna de las dos yo la veo. Este punto era por otro tipo de frutas más versátiles, que tengan más aplicaciones, que se haya mostrado más de ellas. A ver, si estamos hablando de, por ejemplo, ser apoyo o, digamos, en una pelea o en cualquier situación, yo creo que la de furitora puede ayudar más al resto y la de pica-pica es un poco para el usuario en sí. Por ejemplo, Kizaru siempre se le ve que actúa solo y todo, también por eso, o sea, no veo que tenga mucho que aportar a otras personas. Ni puede cooperar en un equipo, por así decirlo, tampoco. O sea, tiene el increíble hándicap de moverse a velocidad de la luz, pero en cuanto a apoyo, que es lo que he pensado yo, la fruta de furitora, que puedes levantar rocas, que... Claro, que puede crear defensas barreras. Sí, o sea, la veo muy completa, la verdad. Incluso crear estructuras gigantes ahí, porque sí, imagínate que de repente, yo qué sé, lo primero que se me ocurre, llega un barco al Red Line y furitora crea una escalera, como por ejemplo Bartolomícu, Bartolomícu, bueno, Bartolomeo, sería raro si no, y hace una escalera ahí de escombros, porque sí, o con meteoritos o lo que quiera, para subir al Red Line a Mariloa. O sea, cualquier locura de esas. ¿Te imaginas qué pasa? Bueno, quiero decir, en cuanto a utilidad, es muy difícil respecto a las dos, pero yo creo que algo más de utilidad y versatilidad tendría la de furitora. Sí, yo pensando en eso, en el apoyo a compañeros, digamos, yo le doy el punto. De utilidad, aunque sí que es verdad que quizás la XA lo tenga más aplicaciones que ahora mismo no se nos ocurran. Pero ahora solo pensamos en viajar a velocidad de la luz y... Sí, la verdad es que yo solo estoy pensando en su velocidad y no sé, no se me ocurre mucho más, que seguramente haya mucho que hacer con la luz, pero... Sí, sí. Vale, pasaríamos al cuarto punto. Por ejemplo, puede hacer crecer las plantas. ¿Quién? Quizá no. ¿Por qué? Porque da luz. Ah, bueno. Pues si lo metemos en un... ¿Cómo se llama lo de los jardines? Un jardín botánico. Eso, un jardín botánico no, el sitio esté cerrado. Hostia. ¿Cómo se llama eso? No sé, lo tenía y ya se ha hablado. Es un... ¿Qué es? El... Invernadero. Invernadero, eso es. Toma. Invernadero. Lo hice. Nakamas, Invernadero. Darle a like. Suena bien, ¿eh? Invernadero. Invernadero, de invierno. Pues si metes aquí cero en Invernadero, pues ganaría él. Pero en este caso va a quedarle la versatilidad a Fujitora. A ver, ya ha ganado, pero... Ya ha ganado, pero vamos a seguir analizando. Movilidad. La movilidad está clarísima. Estamos hablando de un tío ciego. Bueno, de lo que hemos visto en la fruta, de un tío ciego. Pero el ciego no tiene nada que ver. Ya, 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 bueno. Pero coño, que es un tío que se mueve a velocidad de la luz. O sea, si llega a la movilidad... Y el otro probablemente es el personaje más lento de One Piece. Con el bastón y todo. Bueno, movilidad. Puede ser la fruta de la luz. Y adaptación también lo veo... Ah, pero ya está en movilidad. Ni botán. ¿Tú más quieres? Bueno, que es Kizaru, va a ser más rápido. Se va a mover más rápido, yo qué sé. Es una locura. Vale, punto para... Y adaptación. Y adaptación. Yo diría que Kizaru también. No, porque yo pienso que, por ejemplo, Fujitora en cualquier ambiente... Salvo el Torikago. Por ejemplo, Fujitora en cualquier ambiente, salvo el Torikago, puede utilizar sus poderes. Pero, sin embargo, si Fujitora se encuentra bajo un techo, en un edificio, o bajo el Torikago, o bajo lo que sea, por ejemplo, los meteoritos ya no podría utilizarlos. Claro. En cambio, Kizaru sí que es verdad que en cualquier momento puede utilizar su fruta. O, por ejemplo, si está en un entorno con mucha gente, sobre todo siendo marine, no puede utilizar su fruta. En cambio, Kizaru sí. Lo que hemos dicho antes en la versatilidad, en cuanto al apoyo, ahora en adaptación individual es todo lo contrario. Sí. Tendrías de ganar mucho Kizaru. Porque sobre todo también por eso, porque la de Fujitora es como, por ejemplo, parecida a la Gura Gura. Muy, muy destructiva, pero puedes crear un caos que ni tú mismo puedes controlar. Tú controlas el meteorito, pero no controlas el impacto que va a tener el meteorito en el ambiente y cómo vas a... Incluso iría a tus compañeros. Sí, o que incluso el meteorito se puede volver en tu contra. Eso es. Igual que los terremotos de Sir Higge. Entonces, en cuanto a adaptación, es verdad que Kizaru se puede adoptar más a cualquier medio. Es una pena que se lleven los dos últimos para nada, pero... Ha sido un 3-2, sale pago Kizaru los dos últimos. Pero bueno, Nakamas, vamos a decir una cosa que estamos todo el rato diciendo el nombre del personaje para que sea más fácil. Y no decir Pika Pika no Mi versus Fruta Fritora, Magu versus Una Suna, pero vamos, nos estáis entendiendo. Estamos viendo la imagen y pues te viene. Claro, pero espero que nos entendáis que nos referimos no al personaje, sino a su fruta. Solo analizamos la fruta, viéndolo como visto los usuarios. Pues bueno, esta batalla, la primera octavos ha terminado. Bueno, ha estado igualada, un 3-2. 3-2, pensamos... Era muy difícil, yo creo que este es el más difícil de los que... Bueno, no es el más difícil de los que va a ver, pero era complicado. 3-2, ganador, la fruta sin nombre. La fruta sin nombre, Gravito, Gravito no Mi, como queréis llamarla. Vamos con el siguiente encuentro, la Mago Mago No Mi de Akainu versus la Asuna Asuna No Mi de Crocodile 2 Logia y tal. ¿Qué esperas de este encuentro? Pero... ¿Al versus ya, Asango? No, ¿qué esperas? Vale, pues espero que... Así de primeras. Va a ser un poco como el combate anterior y va a estar igualado. Igual hay sorpresas incluso, porque pienso que hay puntos en los que quizá Asuna Asuna, que yo de parte como la no favorita, pueda llevárselo. Bueno, hay que verlo. Bueno, comenzamos entonces con el enfrentamiento directo. Una fruta de magma o lava, por así decirlo, como sea, contra una arena. A ver, a priori... Sí. A priori estamos viendo una fruta, como he visto, un almirante muy poderoso y ahora almirante flota. También es que... Y parece superior. Justo han tocado unos personajes que están muy lejos en cuanto a poder. Sí. Entonces, lo que te puedes imaginar es que le va a dejar como un puto donut, ¿sabes? Sí. La gente dice que encima tiene antecedentes de crear donuts. Es más, en la foto de Crueck del Dr. Neo aparece con tres donuts además antes. Que bueno, entonces, por lo que hemos visto en la serie y tal y cual, si tenemos que hablar de un enfrentamiento directo entre estas dos frutas, da igual el usuario que fuera, la fruta de magma parece más poderosa que la arena. Sí, que además... En una pelea. Que además, digo... ¿Qué pasa? Joder, ahora sí. Que... No sé dónde retomar. Que además, digo... Que además, digo que... el calor en la arena... Había un comentario en una cama que decía no, porque si lo quema la arena se va a convertir en vidrio. Y vale, pero yo pienso y vale, y se convierte en vidrio la arena y ¿qué hacemos con cachos de crócodel por ahí de vidrio? ¿Qué pasa? Claro, es que... ¿Lo vas a matar con una botella? Si me dices que evoluciona su fruta... Pues no lo hace más poderoso. Lo convierte en una botella de vino. El hombre de vidrio. Claro, pero es que lo va a convertir en una botella de vino y ya está. A ver, si hay que botar, pues ya está, el caíno. O sea, Mago Mago no Ming... Es que es muy fuerte. Claro, es que esa fruta parece muy chetada en la cama. O sea, también puede crear terremotos, Pero como meteoritos, como hizo el Marineford, tipo furitora. Lo tiene todo, ese hijo de puta. Claro, que gana caíno y ya está, ¿no? A ver, vamos a decir... Es que creo que ¿qué coño puedo hacer? Una tormenta de arena, pues... Es que no le va a hacer mucho. No le va a hacer una tormenta. Vale, pues... Votación, a caíno. Sí. Así que versus el de va caíno. Vamos en cuenta poder, poder destructivo y tal. Las una es una no mi no destaca por destruir ni por... Es más, para hacer cortes, para desnutrir, o sea, bueno, desnutrir no. Claro que puede joder, o sea, que te hace una tormenta de arena del desierto, sí, pero también es que estás dependiendo del desierto. Pero eso no destruye mucho. O sea... Si está en un entorno, digamos, neutral, la arena que tiene es la que tiene él. Bueno, a ver si se puede coger una pala y empezar a hacer hueco. A acabar, pero... Pero igual el otro lo hace el donus, entonces. Claro. Nada, si nos centramos en el poder destructivo, que es lo que hemos dicho al principio... Sí. La caíno, sin duda. Claro, con los meteoritos que tiene todo eso que puede destruir, aunque no, ya está. O sea... Encima, la temperatura del magma y todo, o sea... Esto se lo lleva a caíno, sin ninguna duda. Vale, versatilidad. Vale, estos son los puntos en los que digo que a lo mejor la Asuna Asuna puede destacar. Claro. Versatilidad, aplicaciones... Fuerte no es. Versatilidad, aplicaciones que hemos visto y otras utilidades que no sean solo concernientes al combate. Vale. Por lo que hemos visto fuera de lo que es a caíno, a caíno solo vale para pelear y para dar hostias y tal y cual. Otras aplicaciones de Asuna Asuna o mi... Sí, porque, claro, imagínate. Bueno, a ver, puedes hacer, yo qué sé, barreras de lava o algo así. O se me ocurre tirar magma al agua y que caiga como roca, o sea, y se convierta en roca fundida. Bueno, fundida no. Se convierta en roca y cree islas. O como oven también para la temperatura. También en el agua. Sí. A ver, no directamente de calentarla, pero coño, si tú tiras magma al agua... Incluso eso, se me ocurre que cree islas, como los volcanes, ¿no? Los volcanes están bajo tierra, en las dorsales oceánicas sale el magma y crean islas. Aprende con Luffy. Es algo así, ¿no? Que entonces la tierra, el magma se solidifica y se crean islas. Akaino puede crear islas, por así decirlo. Es un poder muy guapo. Sí, o a las malas, tampoco sin irte muy lejos, aunque sea un cachito pequeño que salga para una pelea en el agua. Para salvarse y no caer al agua. Eso está bien, sí. En cambio, digamos, la Asuna-Suna, si es verdad que puede hacer cosas... Sí. se ha visto hacer más cosas, pero ahora tampoco se me ocurre mucho, o sea, le hemos visto guau. Sí, puede hacer cosas así de arena, pero tampoco lo veo que digas guau, le necesito a mi equipo. Está pillando el crocodile. Sí, es que... Pensaba que iba a portar. O sea, ¿crokodil qué más puede hacer? O sea, es que le hemos visto lo de desidratar a la gente. Vamos a pensar en cosas de la arena. Arena, ¿qué puede hacer crocodil? Bueno, crocodil no, su fruta que le hemos visto. Es que no... Lo de... A ver, a mí se me ha ocurrido que... A ver, lo he pensado realmente por Naruto, la verdad. A ver. Lo que hace Gara de la defensa perfecta esa, molaría que pudiese hacer algo así. Sí, pero es que no es Rock Lee. Es que es Akaino tirándote magma de mil grados a la cara. Digo... Digo al final. El Gara, que es feo. Ah, un monstruo gigante. Cuando hace como el Susano. Como un monstruo gigante. Sí, algo así. Eso, para meter a todos en arena y protegerlos. Eso sí es bueno, pero claro. Es que One Piece es One Piece y arena sigue siendo arena y picas muy fuerte, pero sigue siendo piedra y lo corta enseguida. Yo está... Si le cae un meteorito encima de eso, pues te va a dar lo mismo. A ver, votemos. Pues lo que nos hemos inventado y tal. Parece... Es que yo incluso no daba nada porque no tenemos mucha idea. Yo aquí lo dejaba en... Lo dejaba en... Replica o... Realmente... Replica o Akaino. También es que pensamos en aplicaciones de apoyo porque como ya hemos hablado de... de combate, pues pensamos en apoyo sobre todo. Entonces... Para mí Akaino. O... No, Replica. Yo doy Replica y ya está porque no tenemos mucha idea y este criterio no se... No se... Sí, verás luego como gane nosotros todos el... Bueno, luego podemos revisar si no. Vale, pues lo dejamos... Aquí ya está. En una interrogación. Vale. Movilidad. Movilidad. A priori parecería que Crocodile por ahí por el desert iba volando y no sé qué, no sé cuántos. Akaino no iba como... Sí, eso te iba a decir. Como un slugma por ahí. Akaino podía hacerle el macargo e ir fluyendo como lava por ahí y salir volando como cuando hacía el ataque de Jey del Perro. Y salía entre las grietas, ¿no? Y le hacía un suple. Y salía entre las grietas. Me suena, ¿no? Le hacía un suple. Algo se hacía raro. No, un suple no, pero algo hacía. O sea, Akaino tiene el poder de convertirse en lava e ir fluyendo por la tierra, por dentro de la tierra. Y también vimos movilidad cuando Shirohige le iba a pegar y también se transformaba todo en lava y la atravesaba. Le hacía un poquito Donut también a Shirohige. Entonces, es que a lo tonto parece que... Es que le arranca la cabeza. No, eso luego. Muy puñetazo. Pero que también fluye y se le metía en el cuerpo o algo así. En realidad parece una tontería, pero Sunasuna la estamos viendo mal parada. Parecía que él iba a poder moverse también muy rápido y iba a ganar el punto de movilidad. Pero para mí... Es verdad que se mueve rápido. En el desierto. Bueno, coño, y también en Marine Force se mueve rapidillo. Lo que pasa es que sí, por ejemplo, pienso que está más condicionado en que al fin y al cabo es arena. O sea, que imagínate que viene un poco de viento y debería de moverse. Él depende de que su arena funcione, pero Akainu con su magma puede pasar por cualquier superficie que la va a atravesar. O sea, es como que voy sin límite. Claro, por eso digo que es desfavorable para Crocodile. Si él es real y hay viento, por lo que sea, es que acaba su pie en un lado su cabeza al otro y claro, o sea... Sorprendentemente no pensaba que iba a ser así mi imaginación, pero yo se lo doy a Akainu en la movilidad. Yo es que no había pensado en lo de ir fluyendo hasta ahora. Es que puede ir fluyendo como el aire. Puede ir fluyendo el cabrón por debajo de la tierra y es eso, no tiene ningún escorio. Él va deshaciendo todo lo que está por delante y ya está. Así que para mí, movilidad a Akainu. Sí, puede ser. Bueno, vamos 3x. Parece que Akainu ya ha ganado. Va a poner 5-0. Adaptación. Aquí, claro, hay que decir, adaptación. Yo había pensado lo primero. Crocodile en desierto era indestructible, es imposible ganarle y tal y cual. Sí, pero imagínate. De alguna forma puede esconderse. Ya, ya, también habría que verlo. Pero también quiero decir, mi planteamiento era Crocodile en desierto era invencible, vale. Y además, que habría que verlo. Luego además tiene lo del despertar, por así decirlo, lo del que traga el suelo de arena. Entonces cualquier sitio en el que Crocodile se vea desfavorable puede convertirlo en una parte en desierto, por así decirlo. Y ganar puntos. Pero sí que es verdad que Akainu, esté donde esté, su cuerpo va a generar lava y rocas que le van a ayudar a él. Sí, que realmente es lo que digo. Imagínate que él, o sea, que es magma. O sea, que se puede tirar de cabeza a un volcán. Entonces, si estamos pensando en que una parte puede ser favorable para el Crocodile en el aspecto de que puede hacer una parte de arena, imagínate hacer una parte todo de magma. Sí. Que es que no se puede ni acercar el otro. Es que incluso en esto, que parecía Crocodile, el dios de adaptación, creo que puede ganar Akainu. Es que Akainu, ahora me doy cuenta de que nunca he tenido tan en cuenta esta fruta. O sea, parece muy poderosa. No, y que sobre todo es que no se puede ni acercar y que le tiras agua al Crocodile y ya está. Pero tú tiras agua en el magma y lo que va a salir es humo. Es que es verdad, es que gana Akainu. Y aparece Smoke, te dice, eh. Vale, punto de adaptación, incluso Akainu también. La fruta parecía mucho más, yo la he valorado mucho porque no sabía que era tan fuerte, o sea, nunca había pensado tanto en esta fruta. Así que definitivamente ¿qué hemos hecho al final? 4 o X. 4 o X. Vamos a decir que sea un 5 o 0. No, hombre, 5 o 0 no, que es que la Asuna, no sé. Nada, vamos a dejarle la X porque este criterio no se adapta mucho a estas dos frutas. Así que nada, Nakamas, solo da tiempo a hacer estos dos enfrentamientos de octavos, ya se ha decidido lo que ha pasado en el grupo de los almirantes y en cuartos tendremos a la fruta de floritora contra la Mago Magonomí. Intentaremos que venga pronto los siguientes enfrentamientos. Sí, porque así con los criterios está siendo bastante interesante y dinámico y creo que es más lógico. Si ven que pueden mejorar algún aspecto que nos lo digan. Sí, y ya estaría. Así que nada, Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo dejar un like si os ha gustado. Así que nada, di algo a Niki. Chao. Pescado. Hasta luego. Hasta luego. Chao.